Feliz día y bienvenidos a Dr. Genesthetic. El día de hoy le explicaremos y hablaremos sobre el famoso y reconocido método para potenciar resultados después de un trasplante capilar. Hoy hablaremos de la mesoterapia y el dermaroller. La mesoterapia es un tratamiento de serum compuesto por vitaminas y aminoácidos que se aplica en el cuero cabelludo. Gracias al uso del dermaroller, este producto penetra en el cuero cabelludo inmediatamente debido a las microagujas que masajearán su cuero cabelludo. El tratamiento de la mesoterapia es un cóctel compuesto por componentes de crecimiento activos e innovadores. Para tener una idea más clara, podemos mencionar algunos de ellos como ácido leurónico, aminoácidos, vitaminas y minerales. Los cuales, al ser aplicados en el cuero cabelludo, permite que nuestros folículos sean hidratados correctamente y nutridos correctamente. De esta forma, la apariencia de nuestros folículos será mucho más saludable y mejorará notablemente. Para permitir que todos los componentes de la mesoterapia penetren en el cuero cabelludo, utilizaremos el dermaroller, el cual es un instrumento utilizado para el cuidado facial y capilar. Debido a que está compuesto con diminutas agujas, permite que al masajear sea más fácil que el producto penetre el epidermis. Gracias a las microagujas del dermaroller, se ocasionan pequeñas lesiones controladas. Estas pequeñas lesiones promueven la creación de nuevos vasos sanguíneos, estimulando así la circulación. Adicionalmente, también se promueve la producción de colágeno, ya que nuestra piel necesita regenerarse para curar estas pequeñas lesiones. De esta forma, rejuvenecemos y ayudamos a mejorar la apariencia que tenga nuestra piel. Si tenemos una piel mucho más saludable, la apariencia va a ser mucho mejor. Si desea mayor información, no duden en contactarnos para tener una asesoría correcta en cuanto a cada uno de nuestros procesos y tratamientos. ¡Gracias!